promoción del server ironsite esp segunda parte o bueno versión 2 si versión 2 listo ya asumiendo de que tú ves este vídeo y no está en este servidor disco que estás esperando papu vete a la descripción que te deje el link de una para que puedas hablar con la gente y el pájaro que munda personalmente somos más de 400 en este servidor de mierda y en el buen sentido quita general x memes y toda esa mierda mire mire de momos de todo tipo papu aquí las salitas para que hable con la gente canal ns fw que ya con esto es suficiente para que entres a este servidor si si no si no entran después de ver esto es porque es un dejémoslo hasta ahí pero si si juegas iron y no estás en este server y también este vídeo entra eres más que bienvenido que más gente como están pink killer asesino rosado vaya nombre pero bueno ya que la tenemos por días usemosla al set falta el traje pero vale ver darak pone una mira viper una mira sniper no 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 las miras de sniper se reflejan en el humo y en el gas y no quiero eso mejor uso mi clásica quickshot y bien me gusta como lo la vueltica queda shit vieron eso eso es ser bárbaro jaja genial y ¡Gracias! Ok, es necesario utilizar el Hale Trigger, un gatillo sencillo en esta arma. Te escuché, te escuché, menos mal que pude retornar a tiempo. Estoy enredado, estoy enredado. Vamos por tel, vamos a cambiar de aires. Wow, estoy muy mal. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Y 15 balas, perdido. Cuatro. ¿Quién usa esta? ¡Mira! No tengo munición aquí. Me urge acuchillar a alguien. Me urge. Necesito a alguien que esté dispuesto a darme la espalda. Acércate viejo, acércate. Bien. Ahora sí puedo decir que es un video Pink Killer. Ya usé todas las armas. Bueno, aunque no he matado con este. Es que es muy difícil matar con el lado. Le voy a meterme un Secure Point. ¡Oh, gracias! ¡Hasta madre! Vale. Ok. La madre, dejé que se inyectara. Tengo que matar a alguien con el Launcher. Tengo que matar a alguien con el Launcher. No jodas, en serio. ¿Cuántas veces tengo que recargar esto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinche juego buguero! Recargue el Launcher tres veces. ¡Nel! ¡Nel! Ese Launcher no mata a nadie. ¡Nah! ¡No me fijé de ahí! ¡Nah! ¡No me fijé de ahí! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí soy un Pink Killer. Ya. ¡Justo a tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Justo a tiempo. ¡Uy! ¡En oro! Nice. Lástima que no me importa tu Highlight. Lástima que no tengo el pase.